para levantar nuestras copas, nuestros vasos, doña Lilian, te amo, te quiero, Raisa, que Dios te bendiga, que bella estás, que elumbrante, muchas bendiciones a todos, en especial a papá Dios, a Luis Ramírez, que es el culpable de que estemos esta noche aquí, a Lessi Barrera Corporal y su querida esposa, compañera Ana María, Magalís de la Cruz, gracias hermana mía, a mi vecina todos, muchas bendiciones, a mi gente linda por ahí arriba, a Néstor que te amo, y a todos aquellos que no han mencionado, saben, que todo el que está aquí es porque querió estar, y todo el que está aquí es porque está pasándola bien, por eso si tienes tu pareja al lado, o si no, la tienes al lado, hazle a tu teléfono y dedícale esta canción, que dice Robertico, besame, 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 mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!